Por ejemplo, hablando de ética, ¿cómo ven esta campañita que se cargan desde la oposición contra el presidente Andrés Manuel López Obrador? Ahora resulta que el presidente está exponiendo a las Fuerzas Armadas. Primero dicen, no queremos a las Fuerzas Armadas en las calles. Y después, ese de abrazos no balazos está llevando a las Fuerzas Armadas a una situación casi casi de indefensión ante los miembros del crimen organizado. ¿Cómo ves esta campaña? A mí me parece falta de honestidad intelectual total para promover que el presidente es algo así como el socio de los maleantes en nuestro país porque dice que hay que también darle prioridad a la vida. A la vida, aunque sea de esos que forman parte del crimen organizado. Ese creo que es un debate ético, un debate muy profundo en nuestro país, mi querido Norman Perl, que va de la mano de esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no es una frase su plan de seguridad, de abrazos no balazos, tan ridiculizado y tan tergiversado por sus rivales políticos. Sin duda, es una estrategia novedosa. Es una estrategia que pondera la importancia de la vida, que no quiere regresar a aquellos episodios de la guerra, por ejemplo, contra el narcotráfico. Yo siempre he dicho de la guerra selectiva contra el narcotráfico porque combatía a muchos cárteles y a uno lo dejaba vivo. Es decir, no se puede actuar discrecionalmente como lo hicieron. En el caso del presidente López Obrador, establece una estrategia en donde la violencia debe de ser contenida y no se puede generar mayor violencia con violencia, dice él, cuando establece ese comparativo de que no puedes tú apagar un incendio con gasolina. Es cierto que el cuestionamiento surge por la desesperación en algunos casos, en el mejor de los casos, porque algunos consideran que la inseguridad no ha disminuido tanto como desearan. Y puede ser cierto, pero en el caso específico de los delitos graves o de los delitos federales, bueno, pues hemos visto que hay pequeños avances que nos han permitido entender que la estrategia está funcionando. Bueno, a veces quisiéramos encontrar estadísticas contundentes, estadísticas muy bonitas, pero no es posible, no es posible dadas las costumbres. Aquí en nuestro país se creó una costumbre de violencia, se creó toda una parafernalia en torno a la posibilidad de resolver los problemas a través de la violencia. Yo lo he dicho en varias ocasiones, la muerte de los periodistas, de los asesinatos de periodistas, tiene mucho que ver con el pensamiento, con la educación que nos dejó el preanismo, en donde todo se resolvía a través de violencia, a través de balazos, y no de abrazos, como sugeriría el presidente. Entonces, bueno, esto es una estrategia, insisto, diferente, que ha ido rendiendo frutos de manera paulatina y claro, con la resistencia que existe, con la resistencia de la costumbre que dejó implantado el preanismo, específicamente, yo diría que con mayor fuerza y con mayor perversión el mismo panismo, esa docena trágica que nos trajo toda una actitud ante el combate a la inseguridad. Esto es un tema delicado, me parece que muchos lo ponen como uno de los estandartes para cuestionar al presidente, pero yo siento que está funcionando de manera paulatina y, bueno, esperaría que al término del mandato del presidente López Obrador las cosas hubieran cambiado de una manera más significativa. Creo que estamos bien, creo que estamos mejor y, bueno, no hay que olvidar que hay delitos específicos que combate el gobierno federal y hay delitos, la mayoría, que combaten los gobiernos de los estados y de los municipios y que en muchos casos no lo están haciendo con la eficiencia que se esperaría, pero creo que vamos avanzando, Vicente. Creo que es importante rescatar aquella explicación de hace unos días de Luis Cresencio Sandoval, el general secretario de la Defensa Nacional, que explica cómo la ley determina en qué momento los militares pueden usar las armas y lo digo porque la oposición o las cuentas que mueven mucha de la información de la oposición están queriendo pintar un panorama de que el crimen organizado somete a los militares y que los militares no responden a los miembros del crimen organizado porque el mandato es de dar abrazos y no balazos, lo cual me parece ridículo. Pero la verdad es que sí veo la posibilidad de que permee porque un día sí y el otro también salen videos de estos ataques, insultos a miembros de las Fuerzas Armadas en diferentes partes de México que están siendo utilizados por la oposición. Dejemos que el general secretario explique que todo es basado en la ley. Recordemos esto. La azul punteada son el número de agresiones. La parte roja, la línea roja, nos muestra los fallecidos en esas agresiones y la parte verde nos muestra los heridos y los detenidos en esas agresiones. Y la parte amarilla, la línea amarilla, nos muestra el índice de letalidad. Aquí podemos observar cómo en la presente administración empiezan las agresiones y aquí tenemos los números de heridos y detenidos comparado con los muertos. De tal manera que desde el 2019 teníamos un registro de menor cantidad de muertos en agresiones. Un número favorable de menos 168. En el 2020 fue menos 188. En el 2021, menos 153. En lo que va del año, tenemos un índice menos 117. Y considerando toda la administración, pues el índice es menos 626. Esto es el resultado de responder a esas agresiones, respetando los derechos humanos y aplicando la ley nacional de seguridad, perdón, de uso de la fuerza. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar. Y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Esta ley nacional del uso de la fuerza, eso es lo que busca. Esto es importante para mí, Hamlet, en este diálogo, porque lo que intentan desde la oposición es pintar un país en caos. Un país en el que los miembros del crimen organizado ya no respetan ni a la autoridad. Cuando para la ciudadanía, las instituciones que tienen mayor confianza de esa ciudadanía son el ejército, la marina, la Guardia Nacional. Y yo me rehuso, reniego de esta campañita que se cargan de querer pintar un país en donde todo está fuera de control por culpa del abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador, Hamlet. Pues vivimos, Vicente, en un estado democrático y constitucional de derecho en el que se tienen que respetar todos los derechos fundamentales de los mexicanos, de los ciudadanos, de las personas, por el solo hecho de serlo. Estos están considerados por la propia Carta Magna, por los tratados internacionales. Todas las personas tienen derecho a ir a juicio y a comparecer ante un tribunal competente previamente establecido y a aportar pruebas en su defensa y ser juzgados de manera justa, incluyendo a estas personas que pertenecen o pudieran pertenecer al crimen organizado. De eso se trata un sistema de procuración y administración de justicia. Pero el presidente de la República tiene la autoridad moral para hablar de esta manera porque no está apostando, como en el neoliberalismo, todas las canicas a la represión, a los homicidios, a las ejecuciones, al uso de la fuerza letal, como fríamente lo señalan los números que presentó el general secretario. El presidente está atendiendo las causas de esta violencia. ¿Qué esperan los partidos de oposición en una sociedad tan desigual como la mexicana? ¿Cómo puede vivir en paz una sociedad en la que nos dejaron un país con la mitad de la población en pobreza, con una deuda externa altísima, con una serie de oligopolios en todas las materias, con un contubernio entre el poder político y el poder económico? Evidentemente no tenemos los índices de desarrollo para vivir de manera pacífica. Se requieren muchos años y mucho esfuerzo para poder llegar ahí. Pero es muy claro, mira Vicente, los jóvenes que están recibiendo sus becas Benito Juárez y que después van a recibir su oportunidad para poder integrarse en el mercado laboral a través de jóvenes construyendo el futuro, son jóvenes que ya no van a llegar a las garras de la delincuencia, que van a tener un desarrollo personal y familiar adecuado. El apoyo que está dando también la Sedato para tener vivienda digna y decorosa. Se requieren condiciones de habitabilidad también para disminuir la violencia. Y la estrategia del presidente de la República es integral, Vicente. Por eso se siente con la tranquilidad de poder dar la instrucción a las fuerzas armadas de que no hagan uso de la fuerza letal, salvo que sea estrictamente necesario. Hay protocolos, hay legislación en la materia y este es un Estado democrático. Aquí se tienen que respetar los derechos fundamentales, los derechos humanos. Ahora que estuvimos en Durango acompañando a Marina Vitela en algunos eventos, dos encuentros con empresarios y uno con la base morenista, la estructura del movimiento en Gómez Palacio, estuvo presente Pedro Miguel y en su discurso señaló que un principio relacionado también con el combate es no engancharse en un enfrentamiento en el que se pueden sufrir bajas o en el que no se tiene la estrategia de combate, si no se trata de entrarle tampoco a lo tonto. Lo que nos decía Pedro Miguel es que el ejército en ese momento, por como estaba obligado y por las condiciones que había también en el terreno, se repliega, se reagrupa, se reorganiza y después avanza. Y avanza pero no haciendo uso de la fuerza letal, sino precisamente para controlar y pacificar la zona, cumpliendo así el objetivo que tenían. Así que me parece muy buena la función que está teniendo el ejército mexicano, su lealtad a la patria, su defensa de la soberanía nacional y por supuesto que el ejército es muy superior a las fuerzas que pueda tener el crimen organizado, este tipo de cárteles o de pandillas o agrupaciones. No hay ninguna duda, lo hemos visto incluso en los desfiles militares, la capacidad que tiene el ejército es impresionante, pero no estamos en un momento en el que se haga uso de la fuerza letal, así porque sí, Vicente. ¿Eres de los optimistas que va a ser 6 de 6 este año? ¿O?